Se nos ha notificado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, por la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Construcciones y Obras Llorente S.A. frente al acuerdo del Pleno, acuerdo por el que se rechazaba el cese definitivo de la actividad en el aparcamiento de José Zorrilla, se rechazaba la subrogación del trabajador y se imponía la obligación de subsanar los desperfectos observados en el aparcamiento a la concesionaria. La sentencia hace varios pronunciamientos. El primero de ellos, que no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, el conocimiento sobre la obligación o no del ayuntamiento de subrogarse el contrato del trabajador del aparcamiento, sino a la jurisdicción social. La jurisdicción social, como sabéis, ya se ha pronunciado y ha condenado a la concesionaria por despido improcedente del trabajador, sin hacer ninguna referencia en ningún caso al ayuntamiento, porque, por supuesto, no le correspondía. Otro pronunciamiento de la sentencia es que no es conforme a derecho la decisión unilateral de la concesionaria de abandonar la actividad del aparcamiento. Y el tercer pronunciamiento es que la concesionaria debe dejar el aparcamiento en perfectas condiciones, lo que no hizo. Demostrado que los desperfectos que se han producido por un déficit de conservación en las instalaciones, el arreglo de las mismas corresponde a la concesionaria, por tanto. Es decir, que toda la inversión que ha llevado a cabo el ayuntamiento, que está concluyendo ahora, pues deberá serle repercutida a la concesionaria, a la que condena en costas por un importe máximo de 2.500 euros. Nos da la razón. No quiero dar plazos, pero lo que a mí me han trasladado los técnicos es que a finales de diciembre estarán acabadas las obras. Si no encuentran otro tema como el de las humedades, estas que encontraron al derribar un muro que no se esperaba nadie y ha habido que acometerlo con una modificación presupuestaria que hubo que tramitar, en fin. Pero parece que ahora va bien. Vamos en plazo. Adiós.